Hola chicas, ¿cómo están? Aquí les traigo un videíto que me habían pedido mucho que como es que yo hago una aplicación y pues bueno, en este videíto les voy a mostrar cómo es que yo realizo una uñita en estileto en número 5 se las voy a dejar aquí en tiempo real para que vean cuánto es lo que yo me tardo recuerden que cada quien tiene un tiempo el tiempo que yo me tardo no es el que todas se deben de tardar todas llevamos un ritmo diferente todas tenemos una estrategia diferente aquí ya les muestro un poquito de cómo es que yo lo hago como vieron primero fue que yo apliqué una perla muy grande para poder darle el largo deseado a la uñita y pues bueno chicas, yo aquí les dejo el videíto para que vean cómo es que yo realizo mi estructura y cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber igual me lo pueden dejar aquí en comentarios de igual manera, si quieren que yo siga haciendo este tipo de videíto pues que me lo hagan saber para tratar de subir este tipo de contenido ¡Suscríbete! Chau. Chau. Chau.